Hola, espero que estéis bien. Hoy quería compartir con vosotros falsetas de farruca, pero antes quería saludar a un suscriptor amigo, Francisco Moll, mallorquín que vive en Tanti, un pueblo de Córdoba, Argentina. Se ha hecho con la colección de mis CDs, que te resulten de provecho, Francisco. También quería daros las gracias a todos los que hacéis comentarios, que siempre tengo en cuenta. Bueno, entramos en materia. La farruca es un cante que se toca por la menor y mi séptima, y que va a un compás como de tientos o de tangos lentos. Ponemos la cejilla al uno y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Esta entrada la hacemos tomando como referencia el A en el 5, en la menor, y dejamos este Edo aquí, de modo que tenemos el mi séptima y hacemos... Y el arpegio. Bueno, con este arpegio. Con este arpegio de entrada también podemos hacer un trémolo que sería... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto cómo va el trémolo? ¡Vamos! ¡Vamos! Mira cómo va esto Hacemos quinta índice En la primera Un estribillo sería Otro Y un estribillo más largo ¿Has visto cómo va? Ahora vamos a hacer una faceta un poco más larga ¡Vamos! 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 ¿Has visto qué falseta? Esta empezaría aquí ¡Vamos! 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 bueno y vamos a terminar con una escalita muy bonita esta escala va aquí en el 5 bueno y esto ha sido todo espero que os sirva y hasta la próxima que será por alegrías por la mayor gracias 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 ¡Gracias!